¿Por qué existen monopolios y por qué existen monopolios y por qué existen monopolios? Estamos de acuerdo en que los monopolios son malos para la economía. Hoy lo vamos a ver gráficamente por qué para la sociedad es malo que existan los monopolios y por qué existen los monopolios. Para entender esto, primero tenemos que irnos a un gráfico de oferta y demanda. Acá primero tengo graficada la oferta, en donde vemos que tenemos en el eje de las X las cantidades que produce la economía y en el eje de las Y el precio de los productos. Entonces la oferta tiene pendiente positiva. Esto quiere decir que a medida que aumenta el precio, por ejemplo acá estamos con un precio de 100 y va a 130, o sea que nos vamos a ir desplazando por esta parte en la curva, las cantidades aumentan. ¿Por qué? Porque el productor va a estar más dispuesto a vender más cuando el precio sea mayor. Entonces quiere decir que a medida que aumenta el precio, aumentan las cantidades ofrecidas por los productores. Por eso tiene pendiente positiva. Y la demanda, o sea nosotros que estamos demandando los bienes, vamos a tener una pendiente negativa. Esto quiere decir que a medida que aumenta el precio, por ejemplo acá que tenemos un precio de 100 y cantidades de 50, a medida que aumenta el precio, nosotros nos vamos a trasladar por acá en la oferta de demanda y vamos a estar dispuestos a comprar menos, porque tenemos menos plata para comprar. Si el precio aumenta y nosotros teníamos 1000 pesos y el precio no aumentó, podemos seguir pagando 1000, pero vamos a obtener menos cantidades. Por eso a medida que aumenta el precio, la cantidad que demandamos va a disminuir. Por el contrario, a medida que baja el precio, aumenta la cantidad que nosotros demandamos. Entonces cuando se cruza la oferta con la demanda, obtenemos un punto de equilibrio. Este es el punto de equilibrio óptimo para la economía en un mundo utópico, en una competencia perfecta, donde todos saldríamos ganando, ¿no es cierto? Esto no pasa en la realidad. En este punto de equilibrio, en este ejemplo, se producen 50 unidades a 100 pesos. Pero en el monopolio hay algo muy particular, que es que solamente una empresa puede ofrecer ese bien. O sea, no hay otra empresa, no hay competencia, sino que ellos pueden decidir cuánto producir y a qué precio, y a vos no te queda otra de comprar ese bien, si realmente lo querés, porque no hay otro que te lo pueda ofrecer. Entonces, lo que hace el monopolio, dice, si yo produzco, por ejemplo, acá en el punto de equilibrio para la sociedad, voy a tener un ingreso de 5000, porque son 50 unidades por 100 pesos. Entonces, 5000. Pero se da cuenta que puede producir menos unidades. Unidades, por ejemplo, se podría trasladar en la curva de oferta y producir en este punto, donde, por ejemplo, serían 45 unidades. Y el precio no va a ser este precio acá, ¿no es cierto? Porque este es el costo del monopolio, el costo de producirlo, sino que el precio es donde está la demanda, es acá arriba. Entonces, va a producir 45 unidades en 130 pesos, que estos son, creo que 5850. O sea, el monopolio tiene ingresos más altos produciendo menos cantidad y cobrándote un precio más alto. Como no hay competencia, no podemos hacer nada para evitarlo. Si queremos ese producto, lo tenemos que comprar. La mayoría de los monopolios son o financieros, o tecnológicos, o legales. Y la gran paradoja es que muchos gobiernos están en contra de los monopolios, pero los monopolios se crean legalmente. O sea, para poder una empresa entrar y competir en ese mercado, tiene que pasar por una burocracia muy grande, que hace una barrera de entrada a ese mercado casi imposible de superar, por lo que hay muy pocas empresas en esos sectores, ¿no es cierto? Entonces, es muy común ver que hay una sola proveedora de energía, hay dos o tres compañías de teléfono que concentran el mercado, venden menos cantidades y aumentan el precio. ¿Cuál es la solución a esto? Que no haya barreras de entrada y que pueda haber más competencia, por lo que entre otro competidor le diga, bueno, yo en vez de venderlo en 130, lo puedo vender en 120, y puedo producir un poquito más y ya me pongo acá en 47 unidades, por ejemplo, y baja el precio. Y así iría bajando el precio hasta que lleguemos al equilibrio de la sociedad donde no hay una ganancia extraordinaria para el monopolista. En este caso, en 130, todo esto que está acá es la pérdida de la sociedad, es lo que está perdiendo la sociedad porque el monopolio se abusa al no tener competencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!